Quisiera que le concluya con dos cuestiones. Primero, lo consultaré con la comisión, mis compañeras y compañeros de la Comisión de Asuntos Frontera Sur. Uno, para que podamos en las propuestas que hicieron solicitar un análisis al Centro de Estudio de Finanzas sobre el norte y el sur en el sentido de las perspectivas hacia una posibilidad de reducción del IVA y el ISR en la frontera sur con la experiencia del norte y el análisis de qué es lo que ha pasado y qué es lo que probablemente sucederá en lo que se ha comentado, los tiempos cortos de dos años, en fin, extenderlo a seis. Y bueno, esto sería una propuesta que haría yo primero a la Comisión de Frontera Sur y solicitar también con respeto a quien preside la Comisión de Frontera Norte si estaría también de acuerdo. Y el otro tema que sería es ver también si lo aprueba la Comisión de Frontera Sur y si el presidente de la frontera norte también está de acuerdo, pues buscar de manera coordinada una reunión de trabajo con la Secretaría de Hacienda a efecto de plantear y pedir una respuesta sobre lo que hoy hemos platicado. Ya en lo local he tomado nota de lo que señala cada una de quienes han participado, de los cinco puntos, etcétera, pero en conclusión, si algún punto me faltara, pero creo que de lo que han señalado, esto es lo que podemos en un primer adelanto realizar si está de acuerdo la Comisión de Frontera Sur, quienes la integramos, y la Comisión de Frontera Norte a través del señor diputado Rubén Moreira. Yo le pediría con mucho afecto, agradeciendo de nueva cuenta esta iniciativa del señor diputado Moreira, extraordinaria iniciativa, que sea tan amable de dar un mensaje y clausurar esta sesión de trabajo de Comisiones Unidas de Frontera Norte y Frontera Sur. Si eres tan amable Rubén, si me lo permites, por favor. Pues muchas gracias.